Yo soy Máximo Meyer y interpreto a Evan. Evan es un adolescente de 18 años, está en el último año de colegio y sufre de muchísima ansiedad y está desesperado por conectar con la gente y también siente muchísima presión social. La madre también lo presionó un montón y sumado a su dificultad por conectar con la gente todo eso hace que sus ansiedades exploten y después el personaje se encuentra en una situación rara donde hay una confusión y después él se vuelve viral y bueno, después tiene que empezar a lidiar con todo eso. El personaje arranca con muchísimas ganas de hacerse amigos, de conectar, de superarse a él y se va hundiendo cada vez un poco más en un malentendido y después sucede un evento y todas esas ansiedades se van pero momentáneamente, están como enterradas en toda una ficción que se armó él en su cabeza y después, como cualquier mentira, tienen patas cortas todo eso explota y después el personaje termina de alguna forma encontrándose y sanando todo eso que le costaba muchísimo decir y comunicar al principio de la obra. Me parece una historia muy hermosa. Una vez que yo me encontré con este material, con la obra, que vi la película y cuando escuché la música conecté mucho con la historia y hay algo de cómo uno se siente en la adolescencia con esta sensación de sentirte solo, de no poder hablar las cosas, de no saber quién sos. Entonces para mí contar esta historia es un poco sanar mi adolescencia.